Sí, empezamos de nuevo el año lectivo y bueno, las escuelas nuevamente retoman las visitas en nuestra reserva y bueno, arrancamos, la guardaparque arranca la visita en el ingreso de la reserva un poco mostrando la historia del nombre, a qué se debe el nombre del lugar y luego el reconocimiento de las especies autóctonas con un poco de avistaje de una ave y luego también reconocimiento de fauna, algunos animalitos que tenemos en la casa como para que los chicos se lleven una idea de cuáles son nuestras plantas y animales autóctonos y también el conocimiento de los exóticos que tenemos dentro de este lugar y bueno, luego realizan una merienda, esto les lleva algunas horitas de la mañana y bueno, luego continúan el recorrido hasta llegar al vivero municipal bueno, que allí los recibe Roberto Muchuda, así que si quieren preguntarle a él, que va a ser mejor Antes de ir con Roberto, Rebeca, bueno, ya varias escuelas han pasado ¿Cómo deben hacer aquellos que estén interesados en hacer este recorrido? Bien, todo aquel que esté interesado puede llamar al teléfono fijo de la municipalidad que es el 413-089, o bien comunicarse con el celular mío, particular, que es 1558-8568 o el de la reserva que es 1566-005, bueno, son las tres opciones que pueden llamar y comunicarse para reservar el día y bueno, hacer estas actividades que les contaba antes incluso finalizar en la rinconada para poder ver nuestro monte como es naturalmente que se observa solamente allí en la rinconada Asimismo, las delegaciones escolares recorren el vivero municipal Bueno, le mostramos de qué se trata nuestro trabajo desde cómo preparamos la tierra hasta cómo se plantan las semillas y bueno, le hacemos un recorrido por el vivero y después los hacemos trabajar un poquito le hacemos armar un plantín que cada uno se lleva uno que eso gusta mucho a los chicos y bueno, ya con eso termina nuestro recorrido es breve, pero a los chicos les gusta mucho tocar la tierra poner una plantita, eso los entusiasma mucho ¿Les gusta también esto de ser un poco docentes? Nos encanta porque los chicos te brindan cariño es un momento lindo que pasamos, muy bueno y después no termina ahí el recorrido ya después, una vez que ponen su plantilla cada uno tiene su planta y Rebeca los lleva un recorrido por las rinconadas así que es completo el día Perfecto Está bueno, digamos que las escuelas que quieran anotarse pueden hacerlo, digamos ellos son los que tienen que coordinar con ustedes o pedirles la posibilidad de este recorrido, ¿no? Sin duda, son bienvenidos para nosotros es gratificante pasamos un momento muy lindo con los chicos Aprenden a cuidar las plantas seguramente también a conocer las especies que tenemos acá, ¿no? Sin duda, les mostramos las autóctonas y les mostré un poquito de todo lo que tenemos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!